Chicos y chicas, viene otro video más de Fornebate Roya En esta ocasión vamos a caer en Montana Pelejoso Que es una ciudad que salimos siempre vivos Y simplemente recuerda que se pueden suscribir En mi canal totalmente gratis, que se ayudó un montonazo Que estamos ya cerquita de los 100 suscriptores Que es una alegría demasiado Inmenza les juro, o sea, una alegría que dicen Ve por favor Y así chicos, entonces, espero seguir Bueno, no, no seguir, no, sí, voy a seguir Subiendo todos los videos, todos los días Así sea Estivo, voy a subir siempre los videitos Y también espero que ustedes apoyen los videos Dando su bello, bello like Bueno, aquí caigo, no me hice daño, no sé por qué Y compartirlo con todos sus amigos Y conocidos, porque así ayudan más al canal También darnos un like Porque, oye, ya no, no, no No quiero ver otra vez como me pasó La última La última me pasó, uff Ya van a ver el canal, van a ver el canal Bueno, una pistola, con pistola O sea, y todo Hacemos un challenge, ya no usamos la pistola ¿Qué dice el público? No, 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 yo soy muy malísimo Para eso yo Si estoy malo con escopeta, imagínense con pistola Imagínense con pistola Como soy malo Escopeta Uy, ya me dio frío Ya me dio frío ¿Por qué? Porque estoy imponente como joven Bueno, ya tengo todo Y vamos a la guerra A ver, tengo escopetita Estás por aquí, creo, loco A ver, loco No estás aquí, estás acá Nicho ya he hecho A ver, a ver Te vas acá, loco Bueno No era el mejor del mundo La verdad, pero Que aproveche el bug Aproveche el bug No me quejo Yo no me quejo Si mejor así Bienvenidos sean los mijines así Bienvenidos sean muchachos Creo que ayer un poquito Un poquito más Un poquito más Así que vamos a ver Los últimos que cayeron por aquí Porque no creo que Les haya matado a todos, ¿no? Es casi imposible Según vi que cayeron Como tres personas O cuatro Pero que esas personas Quieren que ayer les busque Dejo aquí Y esto voto Esto se pongo acá A ver Bueno, una pocinita Creo que les mataron Creo que les mató eso Porque Bueno Escopetazos mejores de mi vida Los mejores Escopetazos de mi vida, chicos Me pego esto Y me pego esto Porque me da igual la vida No, eso me pego Esto me llevo aquí Cojo esto Y Y esto No me mata No me mata Por favor, no me mata Bueno Qué malo que soy Soy malísimo Soy más malo que mi vida Lo malo que el hambre soy Bueno Tenía dos copetas No, no sabía Ya sé Casi muero Casi muero Bien feo Casi muero, chicos Casi muero Más feo Uf Bueno, bueno Ha tenido una llama En mi him Una llamita Gracias Eres loco Tres pociones En mi him Venía a matarme Con ganas Sabe Que uno es bueno Salís en los edites Buenísimos Pero soy más malo Cuando apunto Bueno Uno de la pequeña Te ponen las pociones De escudo y eso Porque Soy tan bueno Que no me hacía falta Esa es la Esa es la posición El más bueno El más buenísimo Que el pan soy Imagínense Ahorita sí tengo Cositas Qué susto Otra poción De escudo Bueno, me tomo esta Y me llevo Ah, no ha sido Ha sido No ha sido Poción de escudo Me llevo esto Ah, que ha sido Esta de la de Rafa Pensé que era La Un ecuatlo Bueno, eso ya me pego Y combo nuevo, chicos Uy Sabía que había Uno ahí por ahí ¿Cómo me diste eso? Y se va a quedar ahí Es en serio, loco No me vas a rushear Y se va Bueno, nágate Adiós No vuelvas Ve Te bailo, loco Voy Bueno, otra poción De escudo Vean, vean, vean Vean, vean Se derrotan Si lo ven ahí Justo en el ¿Qué haces? ¿Qué haces con tu vida? Oh, madre Sí Te mato Uy, es Wolverine Bueno, ella murió Quiero llevarla aquí Quiero llevarla aquí Voy a matar Voy a matar, oña Ya Ya ¿Para qué me ni peas? Tal, loco ¿Para qué me ni peas, Blood? Bueno, bueno Vaya, la bella elección Y llevo esto Estoy lejísimos de la zona Estoy más lejos Bueno, loco Ahora es suerte Ahora, llegar Es que no sé Lo que más Se quedó ahí Quiero que andame aquí Pero bueno No va a pasar nada No era tan bueno Que digamos Ni yo tampoco Pero parece que ahí También hay gente Parece nomás Ojalá que no, loco Sí Ahorita recién Quiero un portal de acá A la derecha ¿Un espazo es eso? Bueno Bueno, bueno Mira la armita que tengo Mira la armita que tengo Sí, sí Llega pata Creo Creo que llega pata Si no Otro fail Vamos a ver Cobre loquito Ah no Creo que Creo que Creo que Creo que Creo que Tengo solo Un botiquín Creo que Tenía dos Así que Hay que apurar Al máximo ¿Cuánto falta Oye? Ahorita Pégate Vámonos Bueno A la zona Veándoles a la zona Por favor ¿Les parece normal esto? Porque a mí no me parece normal Y no veo nada con esta cosa Estoy más ciego Y me afecta los ojos esto Vámonos Loco Uno que me baja Solo uno a uno Tengo que Correr Tengo que correr Como forest Corre como forest Y ganarás Brother Ya Llego 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 No nadie esté por ahí Esperándome en la esquinita No es típico Y ahí no Nadie No No me está nadie por ahí Segura Vamos Copetazo ahí Bien dado Pum No Nadie Bacano Vámonos Vámonos loco Que tenemos que correr full Quiero cambiarme Quiero cambiarme de arma Vámonos Nada Vámonos Vámonos loco Creo que soy el único humano Que está aquí Una llama Vean Nomás Vámonos Hay una barca Bueno Supongo que alguien está ahí Esperándome Alguien está esperándome Porque Dudo que no vean Una llama No Tenemos otro Pongo esto, me pegó esto Estamos como nuevos No lo han visto, o sea, ¿quién fue el hombre más chido del mundo aquí? Una y alguien Deja estar haciendo Vamos a ver, loco No, me dispara, por favor No, me voy Me voy No he tenido material, doctor He tenido No he dejado